¡Suscríbete al canal! Vamos con lo que usted quiere ver. Primero, veamos el reto que nos mandó a todos. Ella dijo que Videíto manda, lo ha negado hasta más no poder, pese a los indicios, a las suspicacias, a los comentarios. Laura Bozzo ha negado que tenga algo que ver románticamente con el pelucón de complot. Ha dicho que solo son amigos. ¡Seguimos con las palmas! Lo único que te puedo decir que yo hablo con pruebas, soy abogada, tú sabes, a mí a las pruebas me remito. Que me saquen una imagen, que me saquen una foto. Si tú tuvieras un romance con Cristian o con otra persona, ¿tú lo darías a conocer en algún momento o dejarías que te enfoque en Chapando, por ejemplo? Nadie me ha enfocado en Chapando y tú sabes, Magali, que mi vida privada ha sido muy tranquila. El día que hay un romance... Por favor, vienes y me lo cuentas, ya. Voy a venir y voy a venir acá y vamos a darte la primicia a ti, porque, digamos, el programa... Vamos a darte, vamos a darte la primicia a ti. Vamos, ya habló de dos, vamos a darte la primicia. El día que me enamore, vamos a darte la primicia. A pesar de que digo que nunca hablo de mi vida privada, pero ese día se lo voy a presentar. Bueno, nosotros casi, casi la empayamos días pasados, cuando estuvo... Saliendo de acá, por ejemplo, del programa, me informaron mis surracos de la calle que se fue a Bohemia con Cristian y con Ploto. Días anteriores, mis chacales en una motocicleta fueron en busca, porque nos dijeron que igual estaban ahí, y salían de la mano, según mis chacales. Pero yo le dije eso a Laura, y Laura dijo, no, no, eso es mentira. Claro, es cierto. Imagen manda, videíto manda, como nos acostumbraron, ya todos los peruanos estamos acostumbrados a que videíto manda. Videíto manda, pues. Laura, ese fue un reto personal para nosotros. Tú dijiste, nadie me ha empayado chapando, porque mi vida privada es muy tranquila. Nadie dice lo contrario. Pero contra ese reto de nadie me ha empayado, a mí me encanta empayar a la gente, tú lo sabes, has despertado mi morbo y todo. Y acá está, señores, el video de Laura chapando con Cristian. Y esto sí es un empay, y sí, es exclusivo. Ese es el empay que Chollywood estaba esperando. Especialmente Laura Bozzo, que se atrevió a pedirnos pruebas de su romance con Cristian. El chichero gaucho del grupo complot. ¡Ja, ja, ja! A nosotros con apuestitas. Mejor abran bien los ojos, señores. Esta historia comienza el viernes por la noche, cuando los disquechicheros argentinos, incluyendo al pelucón que hace soñar a la madura conductora, se juntaron con un grupito de amigos en un club de barranco para jugar una pichanguita. Miren, ahí está Cristian, con colita y todo, convertido en un verdadero crack, pidiendo que le pasen la pelota. Pero como pelotero es buen afanador, el flaco no se hizo una. Y bueno, los minutos pasaban, le cayó un pelotazo en el ojo a uno de los ches, y el equipo de los chicheritos perdía por goleada. Y Laura, tranquilos. Laurita estaba en la tribuna, atenta a cada jugada de su chibolo, de su ídolo, de su maradona. Hasta que por fin terminó el partidito. Cristian se acerca donde el abozo, empieza a quitarse el polo sudadito, mientras que Laura, enamorada hasta el puétano, le alcanza un polo amarillo patito, para que el niño no se resfríe. Pero claro, eso no basta como prueba de amor. No se desesperen, miren lo que vino después. El pelotón Cristian se acerca hasta Laura y le da un piquito. Ese pata nos tapó, justo cuando el chichero le hacía un enjuague bucal a la doctora. Vamos, flaco, has jugado hasta el perno, pero igual, Laurita tiene que darte tu premio. A ver, a ver, un piquito. Eso, ¿qué tal? ¿Acaso no hacen una bonita pareja? ¿Quieren ver más? Gánense con este tierno y romántico abrazo, bebé o chapecito, con intercambio de bacterias incluido. ¿Qué les pareció? Ya era casi la medianoche y había que ir a descansar. Los tortolitos se dan un último besito para las cámaras, se despiden de sus patas y se van puntitos sin sospechar que los hemos ampayado infraganti. ¿Te gustó nuestro ampay, Laurita? Tú pediste pruebas y los surracos siempre cumplimos. Ah, nos olvidábamos. Provecho con el masaje, Cristian. Dile que me quieres solo a mí que con él no puedas ser feliz Dile que estás enamorada, enamorada, enamorada Dile que por él no sientes nada, no sientes nada, no sientes nada Dile que me quieres solo a mí. Dile que estás enamorada, dile que me quieres solo a mí. No me quiero ir todavía, quiero disfrutar el ampay, la gente lo ha disfrutado o no. Gracias al CIN, ah no, pero está desactivado el CIN, ¿no? Gracias a mis chacales, pobres, que se tuvieron que trepar así en escalera humana, embarrarse en ese cerco por ahí y atraer este ampay. Espero, señores, que les haya agradado el programa. Mañana, otro ampay. No se pueden quejar, están ustedes servidos. Laura, ya no te queda más que aceptarlo, Chola, aceptalo ya. Gracias.